Volvió al cargo de Prefecta Regional de la Libertad. La abogada Carolina Velasco fue designada mediante Resolución Suprema número 001-2023, firmada por la Presidenta de la República, Dina Boluarte, y el Ministro del Interior, Víctor Rojas. Velasco Nalbarte dijo que buscará coordinar conjuntamente con el jefe de la Tercera Macrorregión Policial de la Libertad y las autoridades regionales y provinciales para la aplicación de un plan estratégico para la lucha contra la inseguridad ciudadana. Si hay intenciones de trabajar y de mejorar eso, yo creo que podemos unir esfuerzos en beneficio de toda la población y eso es lo que se tiene que hacer lejos de estar pidiendo las renuncias o cambios de algunas personas sin ni siquiera darle la oportunidad de que nos expliquen las estrategias que hay de por medio o el plan de trabajo que tiene. Lamentó las diferencias y entredichos entre el general Ríos Tiravanti y el alcalde provincial Arturo Fernández aseguró que buscará incluir a todos. Bueno, yo lamento que entre autoridades estemos en esos niveles de denuncias y demás. De mi parte, las puertas de esta institución, al menos en esta gestión, va a ser abiertas para el diálogo, para coordinar con todas las autoridades. No pienso excluir a ninguna y espero que ninguno de ellos se auto excluya de poder coordinar con mi persona. El jefe policial de la región espera una labor coordinada con la prefecta. Bueno, de acá nuestro propósito es trabajar en equipo, nuestro propósito es trabajar en equipo permanentemente. Sé anteriormente que se desempeñó muy bien en el cargo, es la información que tengo y trabajaremos de igual manera en equipo como debe ser, por el bien de Trujillo y la libertad. Carolina Velasco refirió los criterios de selección para la conformación de la terna de subprefectos distritales. Proponemos una terna, ante el ministerio pueden llegar también directamente algunas propuestas. Es decisión ya del Ministerio del Interior evaluar toda vez que estas personas deben pasar ciertos filtros. Desde aquí siempre hemos hecho un filtro muy exclusivo al punto que ninguna de las personas que lleguen a ocupar cargos, al menos durante mi gestión, estén afiliadas o vinculadas a un partido político a efecto de que no haya proselitismo posteriormente ante un eventual proceso electoral, que dicho sea de paso y estamos en miras a ello. Así que ese es uno de los requisitos, pero el resto de requisitos también lo pone el Ministerio del Interior.